Estos son los titulares en Hora 22 Senador Patricio Walker le solicita al gobierno que presente proyecto que permitiría bajar las tarifas de la luz en Aysén El 27 de marzo se realizará campaña de recolección de sangre en Puerto Aysén Mañana es el día internacional del síndrome de Down En Porcha Aguas Patagonia Y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos Comenzamos a revisar informaciones en este día viernes ya 20 de marzo de este año 2015 Saludando a nuestros amigos televidentes Canal 11 de Puerto Aysén, Canal 38 en Puerto Cisnes y a quienes nos siguen en nuestra señal online Mañana 21 de marzo es el día internacional del síndrome de Down Sobre el significado de esta fecha conversamos precisamente con la directora de la Escuela Diferencial Despertar de nuestra ciudad Edith Riquelme Efectivamente se celebra el día internacional de las personas con síndrome de Down Pero como ustedes saben nosotros estamos en un proceso de inclusión a todo nivel Y ellos como tienen ese síndrome que lo hace ser más especiales porque se les nota en sus rasgos, de rostro, de manitos Entonces de alguna u otra manera son muy cariñosos, muy afectivos Y dentro de nuestro colegio tenemos alumnos que presentan ese síndrome Pero eso no lo hace más bien que no lo discriminemos Sino que más bien lo incluyamos en toda la actividad Y la gente que más sabe sobre los temas Sabe que hay a nivel internacional Personas con síndrome de Down Que hacen una vida común Que de alguna u otra manera se pueden casar Existen en educación superior Así que es todo un desafío educar Y sobre todo alumnos que presentan necesidades educativas especiales Pero ello en especial como todo el mundo lo reconoce Como síndrome de Down es su día especial Además la directora se refiere a los recursos aprobados Para la organización de las Olimpiadas Especiales 2015 en la región de Aysén Hemos sido favorecidos nuevamente con la aprobación de estos recursos Con el 2% de deporte del gobierno regional Lo cual nos hace sentir orgullosos Nosotros empezamos con esta iniciativa el año 2009 Luego el 2010 les tocó organizar a la Escuela de España Y así nos vamos realizando este proyecto Siempre va a ser un plus para que todas las instituciones Que trabajen con personas con situación de discapacidad Tengan la oportunidad de compartir y motivados por el deporte El senador Patricio Walker le solicita al gobierno Que presente proyecto que permitiría bajar las tarifas de la luz en nuestra región En el marco de los saludos protocolares que ha recibido el senador Walker En la presidencia del Senado El ministro de Energía, Máximo Pacheco Se reunió con el parlamentario Oportunidad que fue aprovechada por el representante de Aysén Para conversar con la autoridad sobre el proyecto de asociatividad Que el gobierno podría presentar este año Le manifesté al ministro Máximo Pacheco Todo el apoyo a la posibilidad que envíe el proyecto de ley De asociatividad con las regiones Especialmente pensando en la región de Aysén En que las tarifas eléctricas Las cuentas de la luz Tienen un valor que duplica al valor de las cuentas de la luz De la región metropolitana Y la iniciativa que él tiene pensado enviar al Congreso Permitiría, según él Establecer entre un 20 y un 25% de rebajas Las tarifas de las cuentas de la luz En nuestra región En mi opinión La rebaja tiene que ser mayor Yo siempre planteo que tiene que ser un 50% E igualar a las tarifas que hay en Santiago Pero sería un avance Y por eso le he pedido al gobierno A través del ministro Que puedan enviar ese proyecto de ley Porque la gente de nuestra región Especialmente Las dueñas de casa Las personas que viven de un sueldo Tienen un costo muy alto En materia de los cuentos de servicios básicos Y también afecta a las actividades económicas Que dan trabajo y oportunidades a nuestra región Por su parte El ministro Máximo Pacheco Declaró que es un año En que para el ministro de Energía Va a ser muy importante a nivel legislativo Tenemos muchos proyectos de ley Que son muy importantes para la ciudadanía Que es el proyecto del gas Para evitar que en el futuro Se pueda producir una situación Como la que se produjo el año pasado Con el exceso de rentabilidad Que se ocurrió con MetroGas También un proyecto muy importante Para mejorar el sistema de transmisión eléctrica Un proyecto muy importante Para enfrentar la eficiencia energética Para poder como país usar mejor la energía Y tenemos también un proyecto muy importante Que es el proyecto de beneficiar Es la tarifa eléctrica A las comunas que son grandes generadoras De energía eléctrica Y también aquellas que son De muy baja densidad poblacional Y que pagan un precio muy alto Por la cuenta de la luz Entonces Esos proyectos son todos proyectos Que hemos estado trabajando Con el senador Walker Y que espero que Que hayan ingresado Algunos de ellos Todavía no han ingresado A los congresos este primer semestre Y por el próximo año Por fines de año De que fines de año Tenerlo ya aprobado como ley El proyecto de asociatividad Busca asociar el proyecto De energía al desarrollo local Y así la comunidad sepa Que llega una oportunidad De fortalecimiento Para el desarrollo de la comuna Esto va a significar mejorías En las cuentas de luz Y en otros focos de desarrollo El próximo 27 de marzo Se va a realizar en nuestra comuna La campaña de recolección de sangre Hoy se dio a conocer En una conferencia de prensa Precisamente sobre esta actividad Por parte del tecnólogo médico Walter Ramírez Jefe del banco de sangre Del hospital de Coyhaique A partir de este año Vamos a empezar con campañas Empezando en Puerto Aysén De manera de fortalecer Los stocks que el hospital pueda tener Y para eso estamos convocando A la comunidad de Puerto Aysén Para el próximo viernes A partir de las 9.30 horas En el policlínico de la población Pedro de Racerda En que un equipo del hospital regional Junto con el hospital de Puerto Aysén Van a trabajar en la atención De donantes de sangre De manera de esa sangre Procesarla Y devolverla al hospital regional Perdón, al hospital de Puerto Aysén De manera de aumentar su stock Esto pretendemos hacerlo todos los meses El último viernes de cada mes A partir de este mes de marzo Y para eso contamos con el apoyo Tanto de la dirección del hospital Como de la dirección de servicio Que nos ha facilitado Todas las facilidades De manera de poder hacerlo Entonces nuestro llamamiento Es a la comunidad A todos aquellos mayores de 18 años Y mayores de 60 años Que estén sanos Que no estén tomando medicamentos A hacerse presente Ese día viernes A partir de las 9.30 horas En ese policlínico Donde nos conoceremos Y nos atenderemos De la mejor forma posible Es una experiencia grata Es una experiencia Que no es traumática Es una experiencia Además que tiene La ventaja que va a servir A su comunidad ¿Qué preocupación? Digamos ¿Qué tan preocupante Era el déficit? A ver Nosotros no En la región Tenemos que decir Que no tenemos déficit ¿Ya? Nosotros Por ejemplo El hospital El último accidente Que hubo Justamente gente de Aysén Que se accidentó Camino Coyay Que fue trasladada para allá Fue de una alta demanda Pero no tuvimos déficit ¿Ya? Pero lo que necesitamos Es aumentar los stocks Necesitamos aumentar los stocks De manera que la gente Viva más segura ¿Ya? El hospital El futuro hospital De Puerta Aysén Pretende aumentar Su complejidad también Y eso va a significar Mayores requerimientos De medicina transfusional Hoy día La medicina transfusional A diferencia de lo que era antes No solamente es un tema De accidente El accidente Puede ser un accidente Automovilístico Puede ser un accidente También En la vida de cada persona Por ejemplo Puede haber una inercia uterina En un parto ¿Lo cierto? Eso significa mucho requerimiento De sangre Y la única forma De resolverlo es con sangre No hay otra No hay medicamento Por lo tanto Nosotros dependemos Fundamentalmente De la generosidad ¿No cierto? Y del altruismo De los habitantes De cada localidad Para que sustenten Los bancos de sangre De cada localidad Nosotros estamos En este momento En el mes de abril Se va a concretar Un importante proyecto De implementación Para la unidad de medicina Transfusional De este hospital Que va a requerir También Elementos básicos Y el básico De la sangre La concejal María Inés Hoyarzún Da a conocer La complicada situación Que debió vivir Una familia De Islas Huichas Ante el fallecimiento De un familiar Lamentablemente Falleció un comerciante De Islas Huichas Un comerciante De bastante tiempo Que teníamos allá Tenía un pequeño negocio Allá Lamentablemente Por un infarto Falleció ayer Aproximadamente A las 12 del día Y La Huichas Es un lugar muy especial Usted sabe Y bueno Al momento de avisarnos Cercarnos a las 2 de la tarde La gente estaba muy preocupada Porque no había El que traerlo Allá Cuando alguien fallece Es el gran problema Cuando se tiene que hacer La autopsia Él A pesar de tener 66 años El médico Lo derivó A hacer la autopsia Aysén Porque no presentaba Ficha clínica En la posta De Puerto Aguirre Y eso Se tuvo que traer Para acá Ahí comienza El suplicio De la familia El suplicio De la comunidad En que se trae Estuvimos haciendo gestiones Igual con el apoyo De la gobernadora También la comunidad Gracias a Dios Ahí tenemos la armada Que tiene lanchas rápidas Quien lo pudo traer Cercano a las 20 30 horas Llegó a Puerto Aysén Pero nos encontramos Acá Con un gran problema Al momento De que ingresar acá Nosotros No tenemos médico legal En Aysén Y eso lo tenemos Hace aproximadamente Del mes de noviembre Con problemas Y se tuvo que derivar A Coyhaique Para hacer la autosia Donde fue Bajada aproximadamente A las 2 de la mañana Hoy día La familia Lo vistió Y se lo volvió A llevar a la barcaza O sea Es un proceso doloroso Para la familia De ese sector Más cuando habla Una persona Que son años Residentes Tienen las guichas Cuando son comerciantes Que han prestado Un servicio Por mucho tiempo Y la molestia Nuestra es Primero Si no tuviera La armada Estas lanchas rápidas ¿Cómo sacamos La gente allá Cuando fallece? No tenemos nada Ningún plan B Que nos ayude Allá Hay una funeraria Que tiene siempre Consta Con tres ataúles Pero cuando hay que Traerlo por X motivos Dependiendo de la forma De fallecer Hay que hacer La autosia Aquí en Aysén Y nos encontramos Que aquí En nuestro pequeño Aysén Que tenemos Una oficina moderna Que no hace mucho Se inauguró Y me parece muy bien Porque merecía La oficina médico legal Tener algo mejor Pero no tenemos El profesional Que nos requerimos Y dependemos nuevamente De Coyhaique Y tenemos que enviar Hacia Coyhaique Horas y horas Que se atienda Porque Coyhaique Bueno Hasta el momento Trabaja con toda La región al parecer Y teníamos uno No hace mucho Entonces Ah, está ese cupo disponible Estamos pidiéndole La Seremia de Justicia Bueno, agilizar Ese cupo que está disponible Y colocar el médico legal Que corresponde Si nosotros tenemos Que tener nuestro médico legal Si tenemos ya Unas oficinas nuevas Y nos falta lo principal Así que quiero yo Hacer este llamado Y que se agilicen las cosas Y tenemos que hacerlo Lamentablemente Tal vez denunciando También Por la molestia que se siente Porque Yo fui parte de esa isla La gente ya me conoce Tengo familia en la isla Y fallecer Hay una persona Que después se ha trasladado Hacia acá En una patrullera En un saco Porque hay que traerlo En un saquito Como corresponde Porque no se puede meter En un ataúd Es doloroso Es doloroso Es doloroso Porque es un ser humano Que falleció En forma rápida En un ataque Fulminante Y creo yo Que hay que tomar Despervidencia Y nosotros no podemos Seguir siendo tan centralistas Y dejar esos lugares Tan abandonados Tan aislados Más en estas circunstancias Así que yo estoy Pidiendo primero Una opción De cuando la gente No pueda sacar Su familiar Por vía marítima ¿Cómo lo podemos sacar? Y segundo Que tengamos ya pronto El médico legal Aquí en Aysén Porque nosotros Lo teníamos Lo teníamos Por X motivo El médico se fue Eso a nosotros No lo interesa Pero sí tiene que ser Urgente Reemplazado Ese puesto Esa es la molesta Que tenemos Y bueno Agradecer claramente A la Armada Porque gracias a ello Se trajo ayer Este adulto mayor Y que hoy día Está siendo devuelto A su lugar de origen Para darle Una sepultura Como corresponde Así que igual Darle mi sentido A la familia A la esposa A quien hoy día Me contacté con ella Igual el apoyo Que dio la gobernación Marítima El apoyo Que dio la gobernación Provincial también Porque igual De alguna forma Se está ayudando A la familia Bueno En mi sentido Pésamo Porque era un comerciante Que también era Parte nuestra Aquí del gremio Siempre Cualquier cosa Nos apoyó En la huicha Así que Sentir mucho Esta pérdida Y bueno Y ojalá Que las autoridades Tomen conocimiento De que necesitamos Tener las cosas a mano Y que no Digamos dependiendo De Coyhaique Para poder hacer una optosa Así que yo Eso quiero reclamar Y ojalá Tenga eco Lo antes posible Con la Cine de Justicia Y si este cupo Este cargo se llene Porque está Está a disponibilidad Está el cupo disponible Pero hoy día Si no se hace No se hace Esta denuncia Vamos a seguir Teniendo Sin médico legal Colaborar Este aprendizaje De esterilización En la comunidad A la familia No solo a los niños Que la familia Que pueden poder hacer Poder hacer difusión ¿Ya? Para los niños Que están esperando La vuelta en el tren ¿Cómo han visto El cambio de la gente En todo lo que significa El medio ambiente? En cambio En los niños Lo hemos visto Muy poderoso En cambio En los grandes Falta todavía ¿Ya? Así que por eso Bueno Estamos embarcados Este año En un FPA También Un fondo de protección ambiental Y empeñados En hacerle mucho más difusión A esto del tren ecológico Para que Todos se sumen A reinventar Aysén Con nosotros Nosotros estamos participando En una nueva actividad Que convoca Reinventa Aysén Que es la agrupación Que fomenta El cuidado De nuestro medio ambiente Así que muy contentos De esta reciclatón Que se va a hacer Acá en Porta Aysén Hoy Donde todos los niños Están entusiastas Y están fomentando El cuidado del medio ambiente Para poder reciclar Entonces traen De su casa Todos los días A nuestro punto limpio Diferentes elementos Que consumen sus papás Ya que son Las botellas plásticas Los tetras Envases de yogur Y también todo lo que se consume A la hora de la colación A continuación Noticias Nacionales Con nuestro canal asociado CNN Chile Muy bien Ya estamos en nuestro bloque De informaciones nacionales Junto a CNN Chile El día 19 de abril Del año 2017 Se va a realizar En nuestro país El próximo censo nacional Para lo cual Ya fue nombrada También La coordinadora De este censo La ingeniera comercial Patricia Morales Pasamos a revisar La nota 20 años 20 años todavía Estoy a punto De cumplir 21 Trabajo en una empresa De transporte Yo vivo en Guachuraba 36 Son algunas de las respuestas Que estas personas Y que todos nosotros Tendremos que entregar El 19 de abril De 2017 Cuando se realice El nuevo censo Abreviado Que desde este jueves Tiene a su nueva coordinadora Nacional Ella es Patricia Patricia Morales Galve No No la conozco Vi el nombre Hoy día En el mall No Nombre desconocido En el mundo De las estadísticas El de esta ingeniera Comercial De la Universidad Gabriela Mistral MBA de la Adolfo Ibañez Y gerenta general De Servistado Por cerca de 6 años Reconoce Que no tiene experiencia En censos Pero su trabajo Respaldado Por la directora Del INE Y su consejo Asesor Me contrataron Por la experiencia Que tengo En la dirección De equipos Complejos Y de Y de proyectos Que son de gran Envergadura Esa es mi experiencia Tengo un equipo Con el que voy a trabajar Y ellos son los que Tienen la experiencia En el censo Sin embargo Para estos expertos La experiencia en censos Es vital Pero coordinar Uno requiere un secretario Pero muchas veces Hay que cortar el queque O sea Uno tiene dos asesores Que le dan Viene distinta ¿Cómo decide? La experiencia en censos Es fundamental Así fue el inicio Cuando se nombró A Ninozka Damianovic Y a Odetakla Su salida Fue una muy mala noticia En octubre de 2014 Se renunciaron Por diferencias Con la directora Quien aseguró Que el equipo Pudelín está unido Para lograr un buen Censo 2017 No solo están Las visiones del equipo Que están día a día Del equipo censo Que están día a día Evaluando Las diferentes decisiones Que hay que tomar Sino que La institución entera Todo este tipo de decisiones En verdad Tienen alta trascendencia Y no tenemos margen De maniobra Para equivocarnos No existe margen De error Para un censo Abreviado Y de hecho El que deberá Recuperar las confianzas Que en 2012 Se quebraron Rolf Pasholt CNN Chile Más de 10.300 Profesores de todo el país Podrán acogerse Al bono De incentivo Al retiro 40 años De carrera 37 de ellos Dedicados a la educación Pública Patricia está viviendo Sus últimas semanas Frente a su curso De la escuela Juan Moya Morales De Ñuñoa Ella es una De los 10.331 Profesores Que se podrán acoger Al bono De incentivo Al retiro Aprobado Por el Congreso Se recibió Con bastante alegría Sobre todo Con los profesores Que realmente Se quieren ir Por la edad Que tienen Y por El agobio laboral Que hemos estado expuestos Un triunfo Del magisterio Del colegio De profesores Un bono Que da una mínima Reparación A los docentes Que están Por jubilar Una medida Que es parte De la agenda Corta Entre los profesores Y el gobierno Beneficia A las mujeres Mayores de 60 años Y a los hombres Que hayan cumplido 65 21 millones Y medio De pesos Como monto máximo A Patricia Le corresponden Cerca de 19 Que esperan Ayudar a paliar La baja de ingresos Que tendrá Cuando jubile Saco 800 mil pesos Líquidos Pero después Eso se te va A reducir A 200 Entonces Al irse solamente Con los aplausos Vale la pena Recibir este bono Pero como te digo Es Un parche No estoy Siendo malagradecida Ni mucho menos Pero hay que ser realista Son 183 mil millones De pesos Destinados a pagar Estos bonos De los cuales El gobierno Aportará El 65% Un beneficio Que históricamente Recibían Son los profesores Del sistema Municipalizado Por primera vez Se incorporó A colegios De administración Delegada No así A los docentes De establecimientos Particulares Subvencionados Una exclusión Incomprensible Ellos son tan profesores Como los que trabajan En la educación Municipalizada Tienen los mismos Problemas Realizan el mismo Beneficio Para el país Y para nuestra sociedad Ellos no son Contratados por el municipio Pero es obvio De que están entregando Hoy día También una educación Pública A nosotros nos parece Que esto es insuficiente Son colegios Particulares Como lo dice la palabra Particular subvencionado El Estado No entrega Beneficios de retiro Para los millones De trabajadores Que hay en Chile Que tienen que arreglárselas Con su cotización De la AFP Y por tanto No podía ser El caso Los profesores Que se quieran acoger A este beneficio Deberán presentar Su renuncia Una vez que se promulgue Si la ley El bono se pagaría En un plazo De dos meses Y con su razón CNN En un plazo De dos meses De dos meses Gracias por ver el video.